A este la dona que se ha muerto, claro, avancea del hombre y a este la dona. ¿Se ha muerto? ¿No te recuerdo? Es de la semana pasada. ¿De Paquenara? De los pais, bueno, una de las mares de... vale, vale, vale. Creo que las chicotetas a tu nota quedan de revés. ¡Ahí está el bar, ahí está el bar, la campana gran! ¿Se ha... que qué se ha pedo agrairme para los policías? ¿Se ha pedo agrairme para los policías? ¿Se ha pedo agrairme para los policías? ¿Se ha pedo agrairme para los policías?